hola muy buenas espero que estés súper súper bien yo me presento mi nombre es Sonia yo quiero realizar un interactivo sobre el amor cómo estás vibrando si es alguien del pasado o no o es alguien que va a entrar en tu vida o a lo mejor porque no llegas a conocer esa persona especial vamos a mirar a las cartas vamos a cotizar lo primero de todo suscríbete regálame un like comenta también sobre todo suscríbete regálame un like para que youtube me pueda recomendar más también si quieres una sesión privada conmigo escríbeme a cucatarota.com también toda la info sobre mis tarifas visita mi web que está actualizada ahí voy ofreciendo qué tarifas hay también estará por aquí por aquí abajo como mis redes sociales Sakura tarot me puedes encontrar por tiktok facebook instagram y ahora sí vamos a canalizar vale sí que es verdad que yo lo que estoy canalizando que dejas un amor atrás un pasado atrás siento de que a ver lo has pasado más siento de que ha cerrado como más página estás en el proceso de que por más que te duela o tengas sentimientos hacia esa persona o a mejor ya acabas de superar un amor del pasado y si es alguien que está teniendo una cita pero no te convence no 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 veo que sea esa persona vale ¿qué es lo que te ve? yo siento de que es una persona totalmente nueva siento de que es una persona que la vas a conocer porque me viene una mano una mano amiga es decir a través de amistades o que alguien te va a presentar esta persona puede ser que cuando te llegue esta persona la conozcas te guste pero no como que te vas a llevar como una mala imagen de él o de ella porque vas a pensar que es una manera pero sí que es verdad que tiene a mejor un humor un poco particular o una forma de hablar que a mejor no no te termina puede ser también alguien que te guste pero no sé vas a tener tus dudas pero como vas a es una persona que vas a conocer a través de una amistad de alguien cercano o cercana o sea que la tienes que ir viendo y como que la irás conociendo y poco a poco te irá llamando la atención esta persona wow si lo ves poco a poco es un amor que llega lentitud pero que yo veo una estabilidad a largo plazo con esta persona siento que también con la persona que llegue es una persona que está buscando una estabilidad siento también que más o menos trabajáis en el mismo sector algo de lo mismo también sí que es verdad que a priori cuando tú vayas conociendo a esta persona vais a tener yo lo veo más en lo laboral o tema de estudios muy parecido y eso va a ser que os acerquéis más que os podáis como abrir más en cara lo ves es una persona que irás quedando os iréis abriendo y lo típico que al final con alguna quedada de forma inesperada que quedéis los dos haya más comunicación siento que tú vas a dejar que esta persona haga los pasos que sean necesarios siento de que es verdad que tienes como norma número uno tú eres una persona que me he entregado al amor he sido una persona muy apasionada te veo muy apasionada siento de que es verdad que te veo el chakra corazón muy cerrado porque te has llevado para volver muchas hostias filosóficamente y como que has cerrado el amor yo te veo que te has vuelto como más fría pero no es que sea fría eres una persona más abierta o te abres más en canal con las personas correctas y con esta persona te vas a ir abriendo lo bueno que esta persona es una persona más extrovertida que te irás abriendo pero bueno hay personas más extrovertidas, introvertidas y con personas que tenemos más confianza yo siempre digo que la confianza se va ganando poco a poco lo ves el sol, el loco, es una persona que empieza, es una relación inesperada con esta persona y siento de que es una persona que la vas a conocer ahora aquí en España por ejemplo estamos ya, que llega ya a verano o si eres de América Latina o de otro lugar no sé si ahora estáis por ahí por otoño o invierno no lo sé pero esta persona la conocerás en primavera o sea tardará un poco si sois de otro lugar siento que también con esta persona irás via... harás viajes ¿lo ves? ¿es una relación que tú te vas a sentir como bastante ligera? yo te veo entregada o entregado pero me viene la palabra mucho que vas a dejar fluir es decir, que esta persona si quiere que te conquiste siento de que va a mover más hilos él que tú déjate querer, oye no pasa nada lo ves, sí que es verdad que tienes ganas de enamorarte llevas a mejor años solo o sola o a mejor lo has pasado realmente mal con tu antiguo amor amor, amor que también para... si no sueltas un pasado esta persona no llega porque yo siempre digo y todo es energía si no dejamos un amor atrás o puede ser también que estés hablando con alguien pero que te marea, te marea como una peonza, pero nada si es así, que te marea, pues que juegue, que se compre un pasatiempos y que juegue a un pasatiempos ¿lo ves? es una persona que llega, yo veo una relación estable y es... siento de que también con esta persona vas a conectar con tu niño interior siento de que harás actividades, por ejemplo al parque de atracciones cosas que os gusten mucho, pero como joven los dos es que luego tenéis bastantes cosas en común sobre todo también puede ser que... es una persona que le guste también como pasar un tiempo con él, con ella es una persona también que le gusta mejor también leer o... pasar algún rato con el cinefuegos pero es una persona bastante responsable siento también que a ti te gusta tener como tu espacio o sea, siento de que para vosotros tener vuestro espacio es fundamental y eso es, yo creo, que es fundamental en una relación y sobre todo confianza wow, rey te basta, es una persona que puedes confiar y luego me viene la palabra mensaje, mensajería es una persona que va a entrar pronto a tu vida pero a través de otra persona, eso me lo marcan mucho no te va el tema de redes sociales, rollo citas, no por ahí siento de que lo has intentado, pero no vale, y como mensaje, Tina wow, siento de que si ahora mismo tienes alguna cita o algo por redes sociales no, no, ahí no vas a encontrar el amor, no, no es lo que busca y es una persona el papa, es una persona que te va a transmitir paz, tranquilidad, seguridad, un hogar y una relación estable que siento de que es algo canela y sientes desde hace tiempo y también me está viniendo mucho que es una persona que te va a iluminar, te va a aportar nuevas cosas siento de que hay momentos que te sientes como solo, sola, pero siento de que esta etapa ya va a pasar ya la dejas entrar ahí la dejas, dejas entrar en el amor, pero que deja ya un pasado, esta soledad y bueno, esto es lo que tengo para ti muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like y recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot.com por aquí abajo están todas las tarifas o sea, te invito a que dices mi web también suscríbete y regalame un like, apoya este canal comenta que te ha parecido para que también el algoritmo de YouTube me pueda recomendar más y si me quieres seguir por mis redes sociales TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot cuídate y nos vemos en el próximo vídeo, adiós